La gente no entiende eso. Hoy me he enviado un mensaje a un chico y me decía... Lo del pelo, ¿no? Que os decía antes, que la gente me pregunta mucho sobre el pelo. Y me decía un chico... Yo creo que este contenido debería de ser siempre gratis. Y digo... Defíneme debería, el porqué del debería. Porque me interesa mucho ese debería, ¿no? Te están diciendo... Debería. Deberías trabajar gratis. Deberías trabajar gratis, ¿no? Deberías trabajar gratis. Que tampoco... Que tampoco creo en lo contrario. O sea, yo creo que en la vida... Mi padre me enseñó que hay un tanto por ciento de la vida que se tiene que dar a la vida. Como el diezmo, ¿no? Que es gente... Sí, sí. A la vida. Pero todo lo demás, coño, es lo que decimos. Es que si yo no cobro, yo no puedo seguir haciendo esto. Porque es que esto es una barbaridad. La gente no sabe la barbaridad del curro que hay. No lo sabe. Y hay gente trabajando que cobra. Y pagamos cada mes. Y esto vale una pasta venir aquí. Y por eso cambia mucho de Zoom aquí. Pero es que esto vale una pasta. Entonces, sí, sí. Es complicado hacer ver a la gente de fuera el esfuerzo que hay en todo. Pero eso siempre está ahí. Ya, siempre está ahí. Es el precio del éxito un poco. Y como dicen muchos grandes... No se va. ...literalmente pasa de eso. O sea, eso no es ni un debate interesante. Una persona que no está en este mismo nivel de conciencia que tú, ¿por qué te vas a lastrar en eso? Esa persona aún no ha llegado a entender el valor de esto. Porque si no, uno estaría cuestionando que esto vale un dinero y hay un esfuerzo. Y esta persona o yo estamos haciendo malabares y un esfuerzo tremendo. Y un compromiso y una dedicación increíble para sacar esto adelante. Entonces, como esa persona con ese comentario ya ha demostrado que no lo ve. O que lo ve y no lo valora. ¿Para qué? ¿Dónde vas a ir? Es como si yo llevo el coche que a mí me gusta y tú me vienes diciendo... Bueno, mejor te hubieras comprado el otro. Bueno, también es muy bonito el otro. Pero yo quería este. O sea, ya no hay discusión. Y estoy contento con el mío. Y voy más allá con lo que estáis diciendo. Bueno, a este tipo de personas, pues bueno, hay que hacerles el caso justo, ¿no? Pero muchas veces cobrarle a alguien, ojo a lo que voy a decir, es un favor para el que paga. Porque te comprometes. Te da más valor, sí. O sea, en la entrevista de Duarte, que la última, porque la primera del canal también fue con él, no hace mucho tiempo, puede ser. Correcto. Yo he visto dos de Duarte. ¿Hay dos publicadas? Hay dos. De momento hay dos. Pues la segunda, la de las tres horas. O sea, las tres horas. Ese hombre vino aquí y dijo, el porcentaje de sal que tenía que poner por litro. Explicó el tipo de queso que te tenías que comer. O sea, explicó un montón de cosas. Yo estoy seguro de que la gente eso lo verá y no hará nada. Pero si tú le cobras mil euros a alguien para aprender el método Unani, seguro que te comprometes más y lo aplicas. Y paréntesis, yo que sí tenía necesidad, con su contenido gratuito me curé. Después me formé con él y aprendí más y le lo recomiendo. Pero solo con el contenido gratuito ya lo pillé todo. Imagínate una persona con la formación que él tiene, los libros que ha leído, la dedicación, el sacrificio que ha hecho porque se ha dedicado a esto y no a tener familia, por ejemplo. Mil cosas que tú no ves y te está dando aquí la solución a tus problemas digestivos. Imagínate yo decir, no sé qué, vende humos o esto no sé qué, esto está mal, edita eso. Es grave, es grave. Y manda huevos que la gente tenga muchas veces que pagar para valorar estos tipos de contenidos. Pero no pasa nada, que está bien. O sea, creo que el 90% de los seres humanos que habitamos este planeta nos daremos cuenta que cuando le pagamos a un nutricionista normalmente le hacemos más caso que cuando entramos en YouTube y buscamos una tabla nutricional o un menú o lo que sea. Al final el dinero compromete. Entonces también es una forma de hacerle valorar a la gente, de implicarse con lo que hacen. Tuve una clienta que tenía un blog, te lo voy a ir con esto de las sartenes porque por culpa tuya he comprado una sartén de hierro que la estrené ayer y la he hecho una mierda. Pero bueno. ¿Ah, sí? Sí, no sé qué he hecho. Me pasó la primera vez. Es recuperable. Te podemos ayudar. Ah, pues luego me lo explicáis porque algo he hecho mal. La cliente que tuve tenía una web de modo de vida consciente y tenía un artículo en el que hablaba de sartenes en su blog que se viralizó, bueno, se viralizó en Google, pues tiene un montón de visitas al mes. Entonces eso le trajo, cuando ya empezó su blog, creo que fue en 2015, pues le trajo bastantes suscriptores al blog, a la newsletter que tenía asociada al blog. Estuvo desde 2015, más o menos, si no recuerdo mal o 2016, hasta 2021, escribiendo cada semana un artículo en el blog y enviándolo a la lista. Unos comentarios, un millón de gracias, o sea, todo happy flower. En 2021 me llama, bueno, me contacta, entra en la membresía que yo tenía en ese momento, donde explicaba cosas de marketing, cosas técnicas de cómo montar webs y tal, y lanza su propia membresía, su propio contenido de pago. O sea, la acogida fue horrible, horrible. Tenía casi 4.000 personas en la lista de correos. Entraron, no sé si 20, solo 20, y un montón de comentarios, o sea, de emails, de respuesta, es que, claro, ahora quieres cobrar por el contenido, es que no me parece bien lo que tú decías, no creo que este tipo de contenido sea para cobrar. Pero, hijos de puta, que llevo 6 años creando contenido gratis, meto una barrera de pago de 11 euros al mes, y... Y os echáis encima... O sea, pues esto pasa, y pasa mucho. La gente no valora, y en cambio, cuando las 20 o 25 personas que entraron en su comunidad, que ahora vale bastante más, enamoradas de la vida... Pero ahí entra la sutileza de lo que decíais antes. Por ejemplo, Uri. Uri vende muy bien. Es un tipo que cada día, pues, lo lleva en la sangre. Y ahí entra el síndrome del impostor. Ahí entran muchas cosas que la vida... Yo que... Nosotros también trabajamos mucho desde un punto energético. Creemos que la comunicación no es solo verbal o física. Hay un punto energético que también comunica con los demás. ¿Estoy seguro de lo que estoy haciendo o no? Ya. Entonces, hay un síndrome del impostor que, por ejemplo, cuando tú vienes de ciertos dolores o emocionalidades que te han creado ciertos traumas o lo que sea, y creces con un desvalor en ciertas áreas de tu vida, no en todas. Hay otros que estamos fantásticos, pero igual hay áreas que te toca la herida. Porque te tiene que tocar la herida. Porque ese es el trabajo que se tiene que hacer. Ahí es donde entra el síndrome del impostor. Y la gente, sin tú saberlo, nota esa vulnerabilidad. ¿Y qué pasa en la naturaleza? ¿A quién se va a comer el león? Al más débil. ¿A quién salta a comérselo? ¿A la cría? Al que realmente está más frágil, menos seguro de sí mismo. Entonces, yo creo que la sociedad... No dejamos de ser cazadores. Donde antes nos comían, ahora nos comemos entre nosotros. Es una sociedad muy caníbal, pero de emociones, mental. Nos atacamos porque ya no existe esa lucha que antes el ser humano salía a cazar y ponía el foco fuera. Ahora lo pone dentro o entre nosotros, ¿no? Y quería preguntarte sobre el síndrome del impostor. Sobre todo tú que llevas membresías. Hay un dicho que siempre me decía Uri, que es menos. O sea, ¿da menos? Porque tenemos la tendencia a abrir una membresía y decir, no, voy a hacer esto, y voy a poner esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto. Saturas, saturas. Saturas, pero nunca sabes qué valor real tienes. Tú, como acompañante del creador, ¿cómo sabes dónde está el límite del dar? Por ejemplo, en una membresía, ¿no? Tú tienes una membresía, pongamos un ejemplo, de, yo qué sé, un terapeuta. Y igual ese terapeuta, porque su vocación y porque igual tiene un poquito de síndrome del impostor, dice, no, yo voy a hacer un vídeo cada dos días, o semanal, donde voy a hacer esto, y voy a hacer un Q&A también, porque claro, si la gente se paga, está esperando eso. Y después voy a hacer un directo, porque, ¿cómo lo frenas? Justamente, el caso del terapeuta que dices tú, es una de las personas que ha entrado en la mentoría, esta que os cuento, una chica que es psicóloga, y psicóloga infanto-juvenil. Y, la primera, o sea, ella me conoció por el tema de las membresías, lo primero que le dije es, olvídate de las membresías de momento, que esto es muy después de lo que tú quieres hacer. No te conoces ni el tato, si lanzas una membresía vas a morir en el intento, y además el compromiso que tú tienes es muy grande. Y, justamente, su propuesta era algo así. Era un vídeo a la semana, luego una sesión en directo a la semana con todas las personas para resolver dudas, con sus hijos, y no sé qué, y un contenido. Y dije, no, 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 no. O sea, y además quería cobrar a la semana. Quería cobrar 50 euros, si no recuerdo mal, eran 50 euros a la semana. O sea, pero tú, pero ¿cómo vas a cobrar 50 euros a la semana? O sea, le vas a recordar a la gente cada semana 50 pavos que está pagando, cobrarle 200 al mes. Pero aquí ya hablamos, o sea, ahora estoy hablando como marketer. Manual ya. Sí, no, y desde el punto de vista marketer, quiero decir, a lo mejor alguien que me está escuchando dice, qué cabrón, es una técnica para que la gente no se dé cuenta que está pagando lo mismo. Pues sí, es una técnica para, quiero decir, que, claro, 50 euros a la semana no es lo mismo que 200 euros al mes, te lo puedo asegurar, porque la gente, entre un pago y otro, se le olvida un poco más. Tú te puedes dejar debajo cuando quieras, pero bueno, y los dos principales problemas de esta propuesta era, uno, la cantidad de contenido, que era una burrada, y dos, lo de los cobros semanales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cantidad o qué cantidad de contenido es la justa? Pues la que puedan consumir. Si tú, pero es que por muchísimos, o sea, por muchísimos motivos, y te lo justifico de mil formas, En el momento en el que tú das más contenido del que la persona dentro de la membresía puede consumir, empieza la sensación de no rentabilidad.